¿Qué pasa gente? Amantes de los videojuegos y amantes de viernes 13. El día de hoy El video de hoy es como ven una partidita Estamos en el mapa de Jarvis De la casa de Jarvis Mapa grande Un mapa que me gusta mucho No sé por qué a mucha gente no le gusta Tendrán sus opiniones Me encanta la verdad Es muy amplio, te pone a prueba Como superviviente te pone a prueba Tienes que administrar esta mía Todo está alejado Es un mapa que me gusta De momento vamos a llevar esta batería Hay que ir a componer Hay que ir a arreglar el carro Hay que ir a arreglar el carro Necesitamos Wow, tenemos una partida Con un poco de lag al parecer De repente Estoy viendo que brinca la animación Que brinca el juego Ahí está el carro Tenemos que llegar Ah, nos estamos enfrentando Al Jason de la parte 7 Es un Jason muy Este es Jason con los peores stats Uy, miren que lag Está ahí en la partida Ven, ya Se oye cerquita Ya está cerca Wow, está el fusible En la siguiente casa A ver A ver si no viene Escuchó como fallé Arreglar el carro Arreglar el carro Me interesa de devora Y fallar Es totalmente tonto A ver Me meto aquí Creo que el Jason está Está con nosotros Creo Está en la casa del Ahí está el fusible Esto es lo que deben de hacer En esta clase de mapas Acercar las cosas A los objetivos Lo más que puedan Si pueden arreglarlos Arreglen los Vean hasta Jason En cuanto se discude Jason Me la juego Y voy Y arreglo Esa caseta telefónica Para que salga la llamada Graben esto Esa llamada se va a hacer A ver Si no me vea Vamos, vamos Corre, corre Depp Corre Está trampeado Alguien ya intentaba Repararlo Que bien A ver En la calle En la trampa Bien, Débora Bien, vamos Excelente A ver, a ver Este lag Este lag A ver No me ha visto Creo que no me ha visto Jason Está atrás del otro Ya lo agarró Mejor Mejor llamo Mejor llamo Venga, venga Se escucha la La cabeza como rueda La llamada sale La llamada sale Yo sé que sale Yo sé que sale Y Yes Uff Me salvé Qué bueno que tiene la baja Alguien ya salió Muy importante Agarra esto Y corre Corre, corre, corre Bien Eso es lo que se hace Lo siento Tu muerte no será en vano Sobreviviremos en esta partida Gracias a ti Gracias Jason Van a ir con el ship Lo siento Siento que van a ir con ship Cualquier momento Bien Obvio Hay que quedarnos en esta casa Hay que reponer un poco esta mina Con Débora Que es esencial Porque ella no tiene Muy buena condición física Hay que cerrar la puerta Listo A ver Qué hay aquí Rápido en la casa Hay que lutear antes de que entre Y mejor No le pongo Sí, sí A ver Vámona Uy, ya no tengo arma Mala Uy, no hay nada Y no hay nada Tampoco Esto está Es un poco crítico No tengo armas Esto es malo No, no es mal La verdad no es malo Está poniendo interesante A ver Qué trae Jason Muéstrame que traes Va a buscar otra arma Necesito otra arma Ojalá Sí, pero que a toque salí Viene con Activo de Stalk Cerca Ship Venía con Ship y Stalk Ahora sí es el Stalk Me lo quitó No sé En fin Ya llegué El punto es que me salve Se acerca Con la ventana A ver Necesito un arma Urgentemente Lo que sea No hay nada Bueno Espero que mis compañeros Mínimo estén arreglando El carro Porque es lo que podría salvarme De esta situación A ver, a ver Aquí sigue Jason No No, no Creo que Jason se fue Sí, miren Lo que les dije Genial Arreglaron el carro Ven, así es como este mapa Debería de funcionar En teoría Pues es como pienso yo Hay que arreglar las cosas Lo más rápido Para poder seguir viviendo En fin Ajá Mmm ¿Qué más? Bueno, como les decía Este mapa me encanta Me encanta la película De viernes 13 Parte 4 También me encanta El Jason de la parte 4 Últimamente no lo he usado Más que nada Por lo de las trampas Pero Es mi Jason favorito A ver si traigo una partidita Con ese Jason Me encantan sus kills Son mortales De momento Al parecer los detuvo Sí, sí Los detuvo Están peleando aquí el carro A ver Necesito Yo traía Creo que traía una navaja Y la dejé aquí Cuando agarré el fusil Tengo que ir Por la navaja primero Ahí ya agarro Mi llave inglesa Que es mejor Para estunear Con el machete Está abullado el tubo A ver A ver si hay otro Sprite aquí No, lo agarraron Excelente Voy por mi Jason Está usando el Stalk Porque veo movimiento En el carro A ver Excelente Aquí está mi cuchillo Nadie lo agarró Agarro el bate El Jason viene para acá Me imagino ¿Dónde está? Oh, ahí está el machete De Jason Cerca Cerca la bala No hay nada Tengo que pegarle Tengo que pegarle A Jason ahora Y tres Excelente No se la voy a venir A ver Todavía falta tiempo Para que llegue la policía Hay que mantener A Jason aquí Tengo que entretener A Jason Esperando que los demás Se les prenda el foco Y en lo que lo entretengo Arranquen el carro Para que me lo quiten Encima Bueno, Jason Se de telan transportó Aquí viene Así es como Así me imagino yo Que deben de funcionar Los consejeros Apoyarse de esta manera Mantener a Jason Ocupado lo más posible Mientras se realiza algo Y que los otros Vayan realizando Y que los otros Vayan A eso me refiero A ver viene Jason ¿Dónde estás? Ahí viene ¿Es que usó? ¿Es que usó? ¿Es que usó a un ship? ¿Es que usó a un ship? Uy, uy, uy Cerca, cerca, cerca Hay cerca El químator, químator Esto es un problema De este juego Siempre Muchas veces me han muerto De hecho Me han matado Por aturarme Tontamente en las cosas Ahora voy a esta casa Que tenía la puerta cerrada Tengo que ocupar Un poco de stamina Porque casi no veo No me la puedo jugar Con Débora Y ahí ahora Uy, menso Nada Voy a Tengo que hacerle Prever un poco de tiempo Para que llegue la policía Espero que los demás Lo enciendan No, por favor Y al parecer Si lo encendieron Excelente Lo vieron a encender En esto Esto se trata Excelente Ya llegó la policía Ahora De esto se trata El juego Yo creo Mientras Jason Se detiene con uno O que los otros Arreparen algo Porque ese tiempo Que les das Es oro Es oro Es oro El tiempo que les das En las partidas En las que yo He aguantado a Jason 15, 10 minutos Para ver que mis compañeros No han hecho nada Es lo feo Si te sientes feo Como que No, no Es horrible Es horrible Esas partidas son horribles Esta partida es diferente Mínimo La Mínimo Los compañeros Intentan Escaparse Que es lo genial ¿No? Porque De eso se trata El juego Quedarte aquí 20 minutos Amotando a Jason Yo no le veo Tanto sentido La verdad Muchas veces Estoy obligado A quedarme Y sobrevivir 20 minutos Con Jason No, no No Prefería quedarme Con el bate La verdad Porque Estoy seguro Que me voy a encontrar A Jason En camino Y voy a tener Que darle Un buen batazo Y aparte Muchas veces Con este lag Que está muy impredecible Vas a fallar Ese Disparo Con bengalas Lo fallas Porque lo fallas Es lo malo Cuando En ocasiones Tienes una buena partida Pero El lag No te ayuda En lo más mínimo Es estresante Muy estresante Ya no hay nada No sé qué busco Ya debería de ir De una vez Mejor a la policía Creo que ya Solo quedamos Dos en el juego No nos escapó Con la policía Pero Llevo una navaja Estoy Casi 100% Suuro que voy a Sobrevivir Esta noche Llegaré con la policía Solamente Tengo que quitarme Un Jason Del camino Y listo A ver Estoy bien De estamina Ya No creo que Que han dejado Nada No Ya está todo Bien Ya está todo Observado Los del carro Creo que se escaparon También Eso espero Gracias a ellos Jason se fue No 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 El carro ahí sigue Los detuvo No Se intentó Y eso es una muestra Arreglar el carro No te asegura Escaparte Nunca Se aseguro Yo he detenido Ya Bueno Yo he detenido Gente A nada De escapar Sin el carro Ah si A nada A nada Han sido Buenas partidas Jason 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 Cerca Se va a teletransportar Aquí me quedo Recupero un poquito Estamina Y luego avance Donde están Los buenos hombres Ya les dije adiós Donde encuentro un Hércules De la batalla en vos Caballeros ya no hay Montando su corcel Al dormir Mis sueños lo traen Solo quiero verlo a él Dale Yo quiero un héroe Este Jarvis es un loquillo Me encanta Jarvis Bueno ¿Se ve que este jugador se intenta ayudar? Algo es algo Jarvis Haz tu trabajo Jarvis Parece que te hablaron A ver A ver A ver Me voy Me voy Me voy Me voy Excelente Viene con el ship Ay 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 Cerca Por poquito Atáñala No No Este Jason Se volvió a teletransportar No nos va a dejar escapar tan fácilmente este Jason Jarvis Ah Tienes que hacer tu trabajo Jarvis ¿Dónde está Jarvis? Ve por él Jarvis Ándale Yo te elijo Jarvis Jarvis Yo te elijo No Jarvis No me viene por mí Este Bueno Yo fui el que le habló a la policía A lo mejor trae algo contra mí ¿No? Jarvis Hazte a un lado Por favor Tengo que golpearle Si entra en esta instancia de combate contigo aquí No voy a poder pegarle a Jason ¿Dónde está Jarvis? Eso fue Ok ¿Qué está haciendo Jason? Nada Bueno Jarvis Jarvis Yo te elijo Jarvis Voy a pegarle a Jason Excelente Jarvis ¿No? ¿No quieres? ¿Sí? Ah Yo salgo a Jarvis ahora Uy Eso es una baja A ver si ya hay Jarvis Hay que correr Corre por tu vida Jarvis Corre por tu vida Y no mires atrás Jarvis Run Jarvis Run Me canse No Ya me escapé Adiós Jason Que la fuerza te acompañe Se acaba la partida Muy bien gente Logré sobrevivir una noche más En la casa de Jarvis Con el dueño del patio Que es Jarvis Excelente Bueno gente Espero que les haya gustado un poco la partida Bien Espero que les haya gustado el video gente Nos vemos a la próxima Cualquier noticia O algo nuevo que tenga sobre el juego Se los haré saber